Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso programando Micro C desde cero El día de hoy vamos a hablar de los módulos CSP, captura, comparación y PWM Y en especial vamos a hablar de la primera configuración, captura Para hablar de la primera configuración en modo captura Voy a establecer el concepto ¿Qué es capturar datos? ¿Por qué es importante capturar datos? Entonces pensemos en la siguiente aplicación Supongamos que usted tiene una señal que viene de un generador de funciones Y esa señal entra en este caso en el módulo CSP1 Y dice que tiene una frecuencia de trabajo como la que estamos viendo acá Una señal cuadrada como la que vemos en el osciloscopio Tiene una frecuencia de 20 Hz y por lo tanto su periodo sería 1 sobre 20 Y me da 0,05 Digamos que yo quiero medir este periodo de trabajo A ver como me da Y la manera de medir ese periodo pues como observamos acá Es que el periodo es 0,049 Y 9,6 o sea que es prácticamente 0,05 Prácticamente O sea no es igual pero si muy parecido Entonces yo quiero capturar ese tipo de frecuencias Pues realmente la forma en la que podemos hacerlo Podría llegar a ser muy útil los módulos captura de los pines CSP Así que vamos a aprender a configurarlos Decir que el día de hoy no vamos a elaborar la aplicación Este es el código que se desarrollará al final Pero el día de hoy no será Porque es que hay mucha teoría que explicar Antes de pasar a programar Y ya lo intenté y me quedó un video como de 40 minutos Así que prefiero dividirlo en dos videos Una vez tenemos claro que es la forma captura Entonces hay que hablar que uno de los registros a configurar Es el ccpxcon En este caso ccp1con Para el ccp1 Si fuera para el ccp2 Sería ccp2con Estos dos bits de acá son para PWM No se trabajan Y las cuatro formas en las que podemos trabajar Modo captura Serían estas cuatro posibles Que él capture datos Cada flanco de bajada Cada flanco de subida Cada cuatro flancos de subida O cada 16 flancos de subida Esto con aras de que si la frecuencia que me está llegando Es extremadamente grande Pues realmente le dé margen al timer De poder hacer los conteos que necesita hacer Porque que tal que la frecuencia llegue tan rápida Que el timer no alcance a contar Ni a hacer las acciones que necesita hacer Para poder determinar esa frecuencia Pues realmente ahí si que el error sería un poco más grande Que el que acabamos de ver Con ese sentido pues podemos decir Que los módulos ccp Tienen un preescalador interno Por demás Si bajamos Nos damos cuenta Que en el modo captura Existe este diagrama Diagrama muy interesante de analizar Diagrama que realmente Si usted trae aquí una línea Es lo mismo para la parte superior Que lo mismo para la parte inferior Lo único en lo que de pronto cambia Es que acá tiene una lógica combinacional Distinta a esta lógica combinacional Te lo ya explicaré Porque es distinta Ahora bien ¿Cómo funciona? Va a llegar la señal O vamos a Nos va a llegar la señal A cierta frecuencia Y esa señal Va a pasar por un preescalador Ya sabemos que Dependiendo lo que escojamos acá Significa que deben de entrar Uno o cuatro o dieciséis pulsos Antes de generar una salida Una vez cumple esta condición Del preescalador Va a generar un flanco No como tanto una señal Sino un flanco Puede ser de subida O puede ser de bajada Este señor detecta ese flanco Y entonces le dice A la bandera del CCP ¿Cierto? Al flag big Del microcontrolador Correspondiente a los módulos CCP Que se ponga en uno Cuando él se pone en uno Él puede tomar dos posibles valores O la información que tiene el timer tres O la información que tiene el timer uno Entonces ¿Qué es lo que sucede? Antes de que esto ocurra Usted empezó el timer Vamos a suponer el timer uno Empezó en cero Antes de que llegara El primer flanco O los cuatro primeros flancos O los dieciséis primeros flancos Este señor empieza a contar Dice uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Iba en cuatro mil Vamos a suponer que iba en cuatro mil Llegó el flanco Entonces Pasa por todo este proceso Que ya mencionamos Este señor se pone en uno Y entonces Él para de contar Deja de contar Y estos cuatro mil Se los pasa A los registros Del módulo CCP Y él le dice Vea Han pasado Cuatro mil ciclos De instrucción Antes de que Se genere eso Pero resulta que Estos cuatro mil Ciclos de instrucción Pues Es un tiempo Dice Han pasado Treinta milisegundos Antes de que Se generara el flanco Pues resulta Que conociendo esto Y el preescalador Yo podría saber Realmente Cuánto tiempo Le tarda a él En generar Una señal de reloj O cuatro señales de reloj O dieciséis señales de reloj Y con eso Sería capaz O eso sería suficiente Para poder determinar La frecuencia A la que me llegó La información O sea Ya con ese dato Podríamos determinar La frecuencia A través de un cálculo Muy sencillo ¿Qué es lo que sucede acá? Mientras este señor Está en cero Ninguno de estos dos Timers Va a pasar información Cuando este señor Se pone en uno Ya puede pasar la información Ya sea el timer tres O el timer uno Cualquiera de los dos Pero no es aleatorio Como usuario Yo tengo la capacidad De escoger Cuál de los dos Timers Quiero que ingrese información Para escoger Uno de los dos Timers Tengo un bit De selección Que pertenece Al timer tres Que es el T3 CCP2 Este bit Y este bit Dice lo siguiente Vamos a analizar Si este señor Está en uno Acá hay un uno Y acá hay un uno Y este señor Se pone en uno Pues Hago una an Entre un uno Y un uno Pues que me da un uno Y me habilita El timer tres O sea me habilita Este buffer Para que la información Pase al registro CCP2 Por el contrario Si esto no fuera uno Y no que fuera cero Esto sería un cero Por lo tanto Esto se deshabilita Vamos a borrar un poco Vamos a decir Que acá tengo ya un uno Aquí un uno Este se pone en cero Entonces esto es un cero Este señor se deshabilita Pero al poner este bit En cero Este de acá Es la negación De este de acá O sea que este señor Está en uno O sea que Que se habilita Este timer uno O sea por defecto Por defecto El timer uno Ya viene habilitado Para que le pase La información Al ccpr1l Cuando Este señor De acá Se pone en uno Y cuando este señor Se pone en uno Ah pues cuando lleguen Los flancos Ya sean uno O cuatro O dieciséis flancos Los detecte Ahí ese señor Se pone en uno Aquí pasa exactamente Lo mismo Todo esto Es exactamente Lo mismo Que ya explicamos Pero la selección Para timer uno O para timer tres Depende de estos dos bits De acá Ya no depende de un solo bit Sino de dos Y precisamente Para entender Por qué depende de dos Tenemos que venir A estudiar un poco Lo que es el timer tres Así que lo voy a buscar Y ya regreso Bien Cuando llegamos a la configuración Del timer tres Hay dos bits Que me interesan Que es el t3 Ccp2 T3 Ccp1 Y tiene tres posibles Configuraciones Que el Ccp2 Ccp1 Tenga 1x Si tiene 1x Significa que el Ccp2 Y el Ccp1 Ambos Módulos Ccp El 1 y el 2 Van a utilizar El timer tres Y únicamente El timer tres Para realizar Tanto la captura Como la comparación O sea Únicamente va a funcionar Con timer tres Si la configuración Es cero Uno Entonces me dice Que el timer tres Se utiliza Para ccp2 Mientras que el timer uno Se va a utilizar Para ccp1 O sea Si esta configuración Sea cero uno Significa Por acá No por aquí Significa Que el timer uno Este Este timer uno Queda habilitado acá Mientras que este de acá Queda habilitado acá O sea Cada módulo ccp Va a funcionar Con un timer Independiente Y por lo último Si tengo cero cero Que es otra posible combinación Significa Que ambos módulos Van a funcionar Ambos módulos Van a funcionar Con timer uno Y eso sería Lo que tenemos que ver Por eso Este señor Depende Del uso De dos bits Mientras que este Solamente depende De uno Pero realmente Lo que hay que configurar Es ese registro Que está en el timer 3 configurator Ahora bien Eso sería Básicamente Lo que corresponde Al módulo ccp Que podemos decir Adicional a esto Bueno Varias cosas realmente Primera Como nosotros Vamos a trabajar Con timer uno Yo quiero trabajar Con timer uno Pero recordemos Un momentico Que tenemos que configurar Aquí De aquí tengo que configurar Que el timer Va a funcionar A 16 bits Que vamos a escoger Un preescalador Al timer Para que no cuente Tan rápido Entonces Ese preescalador Del timer Va a ser En mi caso Uno a ocho Aunque esto lo escoger El usuario Y precisamente Cuando uno tiene La aplicación Y uno ve que Si se acerca Pero hay errores Lo que podríamos mover Lo que podríamos mover Sería Precisamente Los preescaladores Para buscar Una mejor resolución Y de esa manera Pues generar Un mejor conteo Vamos a generar Este señor Timer uno CS Que es la fuente Que vamos a trabajar De manera interna Y finalmente Hay que poner El timer En marcha Finalmente Los otros bits Que no menciono De esta configuración Es porque no se utilizan En cuestión Del timer 3 Este 3 También habría que Configurarlo Básicamente Básicamente para seleccionar Miento por acá Seleccionar La forma en la que Vamos a trabajar Los timers En este caso Yo voy a trabajar Esta configuración Esta configuración Como tal Y entonces Esta configuración También hay que hacerla Explicado eso Pues hablemos un poco De lo que son Los registros De interrupción Del capítulo 9 De data chip Antes de terminar Este video Y precisamente Tengo que habilitar El GIE El PIE Y resulta que En el PIR1 En el PIR1 Vamos a hacer un encuentro En el PIR1 Está el CCPIF O sea que Este señor Pertenece al PIR1 Al PIR1 Y si La bandera El Bitflat Está acá Entonces Este señor Va en la mano Con PIE1 Que es El habilitador De la interrupción Entonces Voy a PIE1 Y en PIE1 Tenemos El CCPIF Si quisiera El CCP2 Ah entonces En el PIR2 Está el CCP2IF Y en el PIE2 Está el CCP2IF Vamos a buscar Aquí está Lo que sucede Es que en MicroSed Yo puedo hacer Muy fácil Hacer registros Y no siempre Es así de sencillo A veces hay que Hacerlo con máscaras De bits A veces En MPLAB X Hay que Primero nombrar El registro Para saber A cual le voy a poner El 1 o el 0 Y en MicroSed Es un poco más Fácil En el sentido Que simplemente Escribes el nombre Del bit Guión al piso bit Y pones Si es en 1 o en 0 Entonces digamos Que es mucho más sencillo Así que Antes de terminar El video Vamos a explicar Estas configuraciones Ya para En el próximo Empezar a programar Y es Básicamente Conectamos una LCD La configuración De toda la vía En mi caso RS En Able En D0 D1 Y de D4 A D7 Pues en el puerto D Agregamos un generador De funciones A nuestro microcontrolador Quienes no sepan Cómo agregarlo Eso es sencillo Venimos por acá Donde están Los instrumentos Estos instrumentos De acá Venimos acá Donde dice Generador de funciones De una vez También sacamos Un osciloscopio Una vez sacamos El generador de funciones Vamos a A ejecutarlo Y vamos a configurarlo Básicamente Para configurarlo Seguramente A usted Le aparece aquí En la onda C Entonces simplemente Aquí donde dice Forma de onda Vamos a darle clic Hasta que lo lleve A una forma de onda Cuadrada Seguramente Esto también Le aparece así Como en 1 Esto también Estaría mal Porque es un nivel De tensión Muy, muy, muy Bajo Y el microcontrolador No lo va A recibir Entonces lo que Vamos a hacer Es moverlo Hasta que nos dé Un nivel de tensión De 5 Hasta que nos dé 5 Como tal Y lo que vamos A hacer acá Es que podemos Mover las frecuencias Ya aquí me dice Que frecuencia Trabajamos Si esta frecuencia Está muy grande Pues la podemos Reducir Cierto O la podemos Multiplicar Mire Es una frecuencia Más grande Entonces básicamente Lo que tenemos aquí Una vez explicado Cómo se configura Pues la conexión Es sencilla El terminal Del generador Este terminal negativo Lo vamos a conectar A tierra Este terminal positivo Lo vamos a conectar Al módulo CSP1 Y ahí mismo Vamos a conectar El osciloscopio Para poder revisar La señal La configuración No le puse Ni siquiera El reloj externo Le puse Un reloj de 20 megas Si quieren Lo agregan acá Proteus Simula Sin necesidad De eso Y listo Eso sería todo Para que en el próximo video Lo programemos Y miremos A ver Cómo nos queda Así que nos vemos En una próxima ocasión Y un fuerte abrazo Desde Colombia Un reloj de 20 megas Un reloj de 20 megas